Señor Paballó. Necesito que hablemos, señor Paballó. No vendrá a cobrarme la plata que acaba de prestarme, ¿verdad? Le di plazo hasta el día de San Dídimo. Y soy hombre de palabras, señor Paballó. Entonces, ¿no veo de qué tenemos que hablar usted y yo? Creo que hay un error. No entiendo. Vivo en casa de Juana Arias. Y ella me hace el favor de recoger la correspondencia que me llega. Entre las cartas que me entregó hoy, venía esta. Perdone que la haya abierto, pero creí que era para mí. Al preguntarle a Juana, ella me aclaró que se trataba de una nota enviada por una señorita y dirigida a usted. Se olvidó y la confundió con mi correspondencia. ¿Y cómo hizo para confundirla? Tiene tantas cosas que hacer. Le reitero mis disculpas por haberla abierto. Buenas noches. Quiero que nos veamos en secreto mañana a las ocho. A la orilla del río para que hablemos de algo muy importante para mí. Pau. Qué extraño. Ah, seguro es para que hablemos de lo que pasó con Rafa y la Maya. Sí. ¿Vas a seguir la fiesta aquí afuera? No, 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 ya voy. No, no, ya voy. No, no, ya voy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, ¿y tú qué haces aquí? ¿Dónde está Pau? ¿Pau? Sí, me mandó una nota para que nos encontráramos. Y a la última que esperaba ver era a ti. Pues Pau está enferma. ¿Y eso de qué? No sé. Me mandó a llamar y me dijo que viniera y que te pidiera disculpas. La voy a visitar. No, 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 no. No sé que sí, pero a veces parece que no. Eso significa que Decideria y tú... Nada de nada de nada. Bueno, conociéndote como te conozco me parece imposible. Estás hablando de la mujer que quiero, Rafael. Bueno, compadre, tú eres un hombre libre. Decideria ahora es una mujer libre, así que no hay ningún inconveniente y que ustedes dos, pues... Está bien, pues. Sigue lloviendo en la nevada. Y ya son casi las ocho. Así que mejor nos vamos porque todavía tenemos mucho que caminar. José, ¿y cómo fue que mi nota le llegó a José? Le mando una nota a él y él se la da a José. Ay, no entiendo. Lo único que está claro es que Anastasio no se muere por cualquier pollera como todos los hombres. Estás enferma. ¿Yo? Pues fue lo único que se me ocurrió decirle a José. Ay, que... Que tu mamá hay que estar furiosa por lo de la fiesta anoche, entonces no podía ir a tu casa. Ay, niña, ¿qué enredo es este? Pues el enredo que me tocó para salir del lío. Me equivoqué con Anastasio. Él es una persona seria. ¿Qué estás pensando, Matile? Estoy pensando que Anastasio es todo lo que no es Rafael Escalona. Me equivoqué con Anastasio. Entonces, comencemos a Anastasio. Estoy pensando que Anastasio es todo lo que no es Rafael Escalona. Eso es lo que se trata. No hay caso, Rafa, así no podemos cruzar. Hay mucha piedra. Del otro lado está Venezuela. Y mientras nosotros hagamos camino otra vez, se nos va el negocio. ¿Estás loco, Pipe? Yo tengo toda mi plata invertida en esos marranos, así que vamos a cruzarlo de una vez. Rafael, yo también quisiera que mi camioncito tuviera alas. Así no podemos cruzar. La transmisión se nos puede quedar en esas piedras. Bueno, pero tiene que haber alguna forma. Rafa, si te digo que no se puede pasar es porque no se puede pasar. Ey, aguanta un momento. ¿Qué pasó? Compadre, ¿vió raja talla plata y ratamos en camión? Papá, estoy en Guanaco, Chile. Ana Caja, compadre. La es esta ya, arioca. Ana Caja, Ana Caja. ¿Cuál es? Venga, venga. Vea, este. Ey, Pipe, ¿qué está pasando? Tenemos que bajar un marrano. ¿Y por qué? Vamos a invertir parte de nuestro capital en cruzar el Paraguachón. Oiga, compadre, yo conozco muchos hombres Que hablan de machos cuando están bebiendo ron Los invito a Paraguachón Pa' que prueben sus pantalones Paraguachón es un arroyo que hizo el diablo Y que divide a Colombia de Venezuela Allí me dijo un venezolano Mira, chico, tú aquí no llegas ¿A dónde estarán mis cochinos? En la trocha se me han perdido Mis cochinos, ¿dónde estarán? Se han perdido en la paliza Yo soy de buena y ningún cerdo se me ha ido Porque del carro no sale sin amarrar Ay, yo no voy a trabajar Pa' darle de comer a otro indio Y a un sanjuanero que se jalaba las greñas Me causó risa y entonces le dije yo Ay, eso es castigo de Dios Porque tienen muy mala lengua ¿A dónde estará mi lechón? Ay, perdido en Paraguayón ¿A dónde estará mi cochino? Que en la paliza se ha perdido Compadre, ¿cómo me quedó la ropa? No te preocupes, compadre Con toda la plata que nos ganamos aquí Te vas a poder comprar 100 ropas de esas si quieres ¡Ey, gracias! ¡Que les aproveche el dinero, ¿eh? ¡Gracias! No, ya me guare Paraguayón ¿Qué dijiste, Pipe? Que no pudiste con nosotros, Paraguayón ¡Vamos! ¡Eh, Pipe! Hombre, no perdemos más el tiempo Ya estamos en Venezuela Y aquí las cosas son a otro precio Ayúdame a echar la carpa ¿Y para qué vas a poner carpa? Mira, si llueve, los marranos son impermeables Los marranos sí Pero el café no Pipe, lo que llevas en ese bulto es café ¡Sí! ¡Eso sí es negocio! Bueno, ya cruzamos el Paraguayón Así que eres hombre rico Ayúdame ¡Ayúdame! ¡Es una vergüenza de verdad, verdad! La ida de los estudiantes y su regreso Es un cuento de todos los años Tres veces por año Y así va a continuar Hasta que el gobierno central se dé cuenta Que Valledupar ya es una ciudad Que merece tener un liceo Con todo el bachillerato aprobado Hombre, Anastasio Es que a mí me parece injusto Que los muchachos tengan que seguir yendo y viniendo Tiene toda la razón, general Este año se gradúa una buena cochada Molina, Paballón, Nelson Coronado Y es una lástima que Ni Miguel Cazares ni Rafael Escalona Estén en el grupo de los bachilleres Los papás de Miguel Bueno, eso ya se conformaron Pero los de Rafael Escalona Están que trinan de pensar Que su muchacho no va a tener el cartón de bachiller ¿A qué se piensa dedicar? Al contrabando, me dijo Parece que se asoció con Felipe Socarrás Que anda metido en esa vaina hace mucho tiempo Y yo le dije, hombre, pelado Piénselo, Rafa, mira Métete a la ganadería A la agricultura No, hombre, que va Es como hablarle a la pared Me lo imagino Hay que manifestar el bien Que deseamos a nuestros buenos amigos Que no subirán con nosotros En el último viaje De ese colorido y exótico Medio de transporte terrestre ¿Cómo está, general? Es más, propongo una cosa Compremos unos helados Para que brindemos por Escalona y por Cazares Estén donde estén Para que les vaya bonito Vamos, vamos a comprarlos Vamos a comprarlos No creo que sea tan importante Un cartón de bachiller Un cartón de bachiller Es donde dice que uno ha estudiado, Anastasio Cosa que se le olvidan uno Al día siguiente de haber terminado De estudiar, general No creo que sea tan importante Un cartón de bachiller Tal vez para un hombre como usted, no Pero para unos padres Como los de Rafael Escalona Que se han sacrificado Durante toda su vida Para darle estudio a un hijo Que ha perdido dos veces cuarto Y quinto tres veces Pues tiene que ser un dolor de cabeza Muy desilusionante Hombre, pensar que su hijo Abandona el estudio Precisamente faltándole tres meses Para terminar Ese es el muchacho Que compone las canciones Canto, sí No creo que sea tan importante Un cartón de bachiller Un hombre como usted Que ha pasado por la universidad No puede decir una cosa de esas Para llegar a los estudios superiores Para tener diploma en la universidad Se exige precisamente El cartón de bachiller En mi opinión El talento es más importante Que un cartón de bachiller Si alguien quiere cartones Y diplomas A mí me sobran ¿Ah, sí? Diploma de hipnotizador De la Academia Mesmer De Curaçao Ajá Diploma de mecánico dental De la Universidad de Cartagena También Diploma de pirograbador De la Academia de Pirograbado De Maracaibo, Venezuela Ah, Anastasio Vas a lograr que los muchachos Sigan el ejemplo de Rafael Diploma de piscicultor De la Academia de Barbados Diploma de cultivador de perlas De la Escuela Nacional de Paramaribo ¿Y cuánto diploma? Mi talento no está en los diplomas, General Mi talento está aquí No creo en el delito De no tener un cartón de bachiller ¿Le puedo ofrecer otro trago, General? No, no, así está bien El refresco congelado Está por desleírse Y el vehículo de transporte Nos está llamando Para realizar el largo viaje que nos espera Así que, como decía el profeta Si Eliseo Celedón no viene a nosotros Nosotros vamos a Eliseo Celedón ¿Qué? Vamos, 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 andando ¿Vamos? Ya, don Hasta luego, General Hasta luego, muchachos Hasta luego Hasta luego, General Adiós Hasta luego, señores Puelas Buenas tardes, señorita Manjarrés Adiós Muy buenas tardes Ella es una de las más afectadas Con la decisión de Rafael Eran medio noviecitos Desde que estaban pelados Y sabe que Emiliano, su papá Jamás va a aceptar Que la pretenda un tipo Un hombre Que ni siquiera tiene cartón de bachiller El talento está en la cabeza Y en la edad En general No hago un cartón de bachiller Un, dos, tres Este es el amor Amor El amor que me divierte Cuando estoy en la paranda No me arreglo Ni siquiera tiene cartón de bachiller Y en la paranda De la paranda Y en la paranda Mira, es que defendió a Rafael delante de todo el mundo Como si fueran amigos Como si no tuvieran idea de quién era ¿Y después de lo que pasó? Ay, ¿quién entiende? Yo no Yo sí que menos Pero quisiera entender Mira, mami, pongamos las cartas sobre la mesa Ese hombre está interesado en ti Ay, ¿para qué lo vamos a negar? Está interesado en ti Y lo que menos le beneficiaría sería defender a Rafael Escalona No entiendo Yo tampoco, pero quisiera entender Ay, ya sé, porque estaba defendiendo sus convicciones Mira, el caso de Rafael no era más que una manera de defender sus convicciones Si fuera por eso hubiera defendido a Miguel Cazares ¿Por qué a Rafael y no a Miguel Cazares? Pues porque estaban hablando de Rafael con el general Ulises Ay, yo tampoco entiendo Ay, ya sé ¿Por qué es noble? Porque él estaba defendiendo lo que él cree Sin importarle que fuera el caso de Rafael A eso se le llama nobleza Dicen que el hombre pone las cartas ¿Qué? ¿Que dicen que el hombre pone las cartas? Dice que vas a tener un viaje y en él encontrarás una sorpresa Van a aparecer muchas mujeres, pero quieren destruirte Tus amigos te tienen envidia y uno de tus mejores amigos te va a traicionar Hiciste bien, Invenida Chévere, Nayro, ven Págalo Sí Nice, nice Gracias Rafa ¿Qué pasó, Pipe? Pasó que el camioncito ya no aguanta más ¿Qué pasó con la mercancía? Bueno, yo te contesto que pasó que el camioncito ya no aguanta más Ven, mira Es que Como te dijeran Es que ya no aguanta más de la mercancía que llevamos ¿Tú sabes cuánto nos va a dar esta mercancía cuando pasemos la frontera? ¿Cuánto? El no sé cuánto por ciento El no sé cuánto por mil, el no sé cuánto por no sé cuánto Me trajiste suerte, Rafael Escalona Es el mejor negocio que he hecho en mi vida Esto es solo el comienzo, ¿verdad, Pipe? Es solo el comienzo del principio, compadre Porque en el próximo viaje No vamos a traer un camioncito lleno de mercancía No Vamos a traer un barco lleno de mercancía No, hombre, ¿qué barco? Vamos a traer una flotilla de barcos llena de mercancía Vamos a traer tantos barcos llenos de mercancía Que el desembarco de Normandía va a ser un chiste Te va a ir a barco y barco y barco Oye, ¿qué estabas haciendo con la gitana ahí? Me estaba adivinando la suerte Ay, ¿qué te dijo? Que te iba a volver rico, ¿verdad? Esa mujer está loca No sabe lo que dice Además, yo no creo en esas cosas Qué bajo Vamos ya Vamos a eso A que nos ponga las cartas Si lo ha hecho con tanta gente No tiene nada de malo que lo haga con nosotras Y aprovechas la excusa de las cartas Para tirarle la lengua, ¿verdad? Ay, Maggie, no sabes nada de ese hombre Y quiere saber eso Tengo curiosidad, Pau Igual que tú Igual que todo el mundo en este pueblo Sí, pero si tu papá y el mío se enteran A ti te mandan de monja Y a mí me mandan a acompañarte Ay, porque tuve que contarte lo de las cartas, ¿ah? Mira, óyeme bien Nosotras íbamos dando un paseo muertas de las seis Y entonces decidimos entrarnos a la casa de Juana Arias Tomando un jugo de tamarindo Todo el mundo en Valledupar sabe que el mejor jugo de tamarindo Lo prepara Juana Arias Ay, May Tú sí eres de una imaginación para inventar excusas Pero esta vez te salió mal Porque ese cuento no se lo come nadie No es ningún cuento Es verdad Estoy muerta de las seis Y necesito urgentemente un jugo de tamarindo De Juana Arias Nos van a meter de monjas, ya verás ¿Qué hay, Pao? ¿Qué hay, Matilde? ¿Qué hay? ¿Qué hay, doña? Tú viste lo que yo vi Se quitó el luto No lleva ni medio año de vida y se quitó el luto Pero es que el papá la dejó, no puedo creer Desideria Buenas tardes, general Si me hubiera avisado que tenía pensado venir para Valledupar Yo le hubiera mandado el automóvil No lo tenía pensado, lo decidí de un momento a otro Ajá, y que la trae por aquí Para mí es una gran sorpresa Pero sorpresa, hay una gran felicidad Vine a buscar algo que necesito ¿Ah, sí? Pues yo la llevo a donde sea No, no hace falta, general Le ofrezco mi carro y mi compañero Y súbase Yo solamente voy hasta la Fuente de Soda Voy a buscar al señor Anastasio Él no viene sino hasta las cuatro horas de la oficina Pero de pronto no ha llegado todavía a su mesa Súbase Entonces, ¿dónde lo puedo encontrar? Bueno, pues vive en casa de Juan Arias Pero súbase, por favor ¿Y me lleva ya? Con el mayor gusto La llevo al fin del mundo Si Desideria se quitó el luto Es porque hay matrimonio a la vista No me mires así, oye Todo el mundo sabe que Alfonso XII sería el hombre más feliz de la Tierra Si ella se llegue a casar con el general Ulises Tangón Ahí se van, se van Vamos, pues No podemos correr el riesgo de que Anastasio no esté en su casa Porque, mira, es la Fuente de Soda No le podemos pedir el favor de que nos lea las cartas Delante de todo el mundo, ¿no? Ni defunda En el lugar en donde duermo no recibo a nadie Te lo advirtieron, ¿no? Tu abuela te ha estado buscando desde esta madrugada ¿Ya la viste? Quiero que me ponga las cartas ¿Para qué? Tienes la edad para recordar todo tu pasado Y que no te importe el presente Y la juventud para que no te preocupe el porvenir No vale la pena que te hagas leer las cartas Quiero saber ¿Saber si te conviene fugarte de noche Escondidas de tu abuela con un dueño de carro? Y mi otra nieta dormía como una tortuga Ni se enteró a qué hora salió su hermana ¿Y no ha vuelto en todo el día? Ay, imagínese, general Lleva todo el día sin aparecer Y yo aquí muriéndome de la desesperación Bueno, ya aparecerá, Juana, no te preocupes Esta ¿Qué? Vine a buscar al señor Anastasio Está Encerrado en su cuarto como todos los días a esta hora Y hasta las tres y media ¿Y será que puede recibirme? Ay, yo no sé, niña de Siberia A él no le gusta que la gente se meta en su cuarto Yo no necesito entrar a su cuarto, Juana Puedo hablar con él aquí mismo Es muy fuerte a la C, Juana ¿Tienes juguito de tamarindo ya preparado? Voy a ver, niña May Buenas tardes, general Buenas tardes, Matilde Buenas tardes, Paulina Buenas tardes ¿Y ustedes qué andan haciendo por estos lados? Estábamos dando un paseo y entonces decidimos venir a tomar un jugo aquí donde Juana Anda, ya empezamos a peladitos a molestar con el pito del carro ¿Qué cosa con estos muchachos? Ah, de Siberia La espero afuera porque si no, me van a acabar el acumulador Bueno, ¿tienes jugo, Juana? ¿Preparado? Niña May Ay, con esta preocupación yo no había tenido cabeza para preparar ningún jugo ¿De casualidad no la vieron? ¿A quién? Niña Pau, a mi nieta Carmen Ramona Salió desde tempranito y nada que aparece Pues nosotros no nos hemos cruzado con ella, ¿verdad? No, ¿verdad? Juana Lo que pasa es que yo tengo otras cosas que hacer Eh, ¿será que me hace un favor y le dices que yo quiero verlo? Es que cuando está encerrado ahí a mí no me gusta molestarlo Bueno, dime dónde queda su cuarto y yo lo molesto Mire, ya van a ser las tres y media Y esa es la hora en que él sale Espérenlo un momentico y así no tenemos que molestarlo Pues sí, si el jugo no está preparado entonces Pau y yo nos vamos Sí, tomamos avena en la plaza Ay, buena idea, Pau Hasta luego, de Siberia Hasta luego ¿Y esto qué significa? Ella quería que le pusiera las cartas Y me las puso, abuela Le advertí que con alguien tan joven como ella no valía la pena Los jóvenes tienen poco pasado, un limpio presente y demasiado por venir Así se lo dije Pero a la gente joven le cuesta trabajo aceptar la verdad de una palabra Solo creen en lo que ven y en lo que sienten Y no reconocen que a veces hasta las cartas pueden decir una mentira Ah, ¿y qué decían las cartas? Eso es un secreto, abuela El pasado, el presente y el futuro siempre son un secreto porque solo contamos lo que queremos contar ¿Qué sorpresa verla por aquí, señorita Manjarré? Vinimos a tomar un jugo de tamarindo Ay, ya mismo se lo preparo No hace falta, Juana Ya se me quitó el calor Y la sed Pero un juguito de tamarindo sienta bien a cualquier hora, niña Maye Aunque no se tenga sed Deme dos minuticos Bueno, yo en cambio sí vine a buscarlo Vine porque necesitó algo de usted Y es algo muy importante para mí Pero bueno, esperaré Me gustaría decírselo en privado Si a ustedes no les molesta Ay, no decide que si es que Pavo y yo ya nos íbamos Bueno, que nadie se vaya hasta que no se haya tomado su juguito Pa' mí no, gracias, Juana Es que el jugo de tamarindo me pone amarga la boca y me causa desazón Bien vivo me salió el señor Anastasio Poniéndole las cartas a otro perro con ese conejo Si no fuera hombre importante de adinerado ya me estaría oyendo la lengua Pero la que sí me va a oír es Carmen Ramona Me he consentido, la he vestido, la he educado de lo mejor Y al primer bonito tiene en los ojos Se presta pa' que le lean las cartas Pues que vayan buscando sitio para que le siga leyendo las cartas Pero de por vida Mejor marido hubiera sido el doctor Molina Pero él no me va a recibir la muchacha incompleta Bueno, y el señor Anastasio no se queda atrás en posición En educación y en dignidad Si se comió la rabadilla Le toca comerse pollo entero Bueno, vayan tomándose su juguito Que ahora le voy a llevar el suyo al general Ulises ¿El general está aquí? Ah, sí, él me trajo Es una persona muy amable, el general Es una persona amable, educada y de una sola pieza Como él ya no queda Pero demasiado inocente cuando se trata de juzgar la vida, señorita Manjarres A pesar de que conoce mucho de muerte Porque la vivió, la sintió Porque lo rodeaba permanentemente ¿De verdad no quiere niña Desideria? No, gracias, Juana De verdad no quiero No, otras tampoco Es que Desideria tiene razón El jugo de tamarindo le pone uno amarga la boca Vamos, Pau Matilde, cuando le escribas a Rafael Le da salud es mía Lo haré personalmente, Desideria Gracias Bueno, aquí le dejo el juguito por si acaso se decide Vamos, Carmen Ramona Ayúdeme con el ñame y los plátanos O si no, nos vamos a comer esta noche Muchas gracias, señora Anastasio Usted dirá Bueno, me costó mucho trabajo Tomar la decisión de venir a hablar con usted Es que se trata de algo íntimo Soy un comerciante No un confesor Es precisamente su profesión la que me interesa Si hubiera acudido a otra persona El pueblo entero lo sabría antes de que llegara la noche Así que no podía confiar en nadie más ¿Por qué confía en mí? Nunca dice nada Ni siquiera de sí mismo A usted siempre le está llegando mercancía, ¿verdad? Tengo gente que me la envía ¿Mercancía por encargo? Lo que las personas quieren tener ¿Y será que esas personas le pueden conseguir esto para mí? Sin que nadie lo sepa Mi negocio es comprar y vender, señora Le haré llegar lo que pide y la factura ¿Discretamente? Con absoluta discreción Bueno Gracias de antemano y confío en usted Si fuera mujer Me comprendería mejor No me interesa comprender o no Yo vendo Y usted es un cliente que compre Que esté muy bien Qué pena con usted la demora, general Ay, ¿qué pasó allá adentro? Que Matilde y Pau se despidieron de mí Masecas que boca llena de arena No me di cuenta Usted me lleva hasta el bus No, no, no Hasta el bus no La llevo hasta su casa Hoy no, general Hoy menos que nunca Ay, pero si no me cuesta ningún trabajo Y en mi carro va mucho más cómodo que en el bus Los sentimientos de culpa También conocen la incomodidad Así que prefiero hasta el bus ¿Sentimientos de culpa de Cideria? ¿Ah, y culpa de quién? Digamos que del destino Como repite tantas veces el señor Anastasio Así que solo hasta el bus Hasta el bus de Cideria ¡Idiota! ¡Idiota, idiota! Antrasen en Di Magnus Yone Brotasen en Crilla Para estar frate Culpa de ustedes De ustedes ¡Hueva! Rafa, deja ya de payasear Y alístate para el viaje, hombre Compadre, los momentos memorables Hay que celebrarlo Así que tómese un trago No, no, no Tómese un trago ¡Hombre, vamos! Las cosas sí sabes mal, oye Sabes mal, compadre Pero con esto Inauguran barcos Celebran matrimonio Y nosotros no podemos ser menos, ¿verdad? Caballero Mi nombre es Rafael Escalona Para que lo sepa de una vez Aquí está mi tarjeta Y la próxima vez Que escuche hablar de mí Ya sabes de quién se trata Padre Llévele una docena de velas Al divino niño Y dígale que es de parte De Rafael Escalona Uy, Chuchuchuch Rafa, no te vayas tan lejos Que arrancamos en una hora Tengo una felicidad Que no me cabe en el cuerpo, Pipe Ay, a mí no me caben Las ganas de ver a Desideria Acuérdate que me dijiste Que me ibas a llevar a la paz Ajá Oye, aguanta, aguanta un momento Yo te llevo a la paz Pero me prometes una cosa No vas a hacer ninguna tontería Mira que un hombre Con los bolsillos forrados De plata como estás tú Es un peligro Está bien, se lo prometo, un par Ajá, bueno Ve, ve, ve Un zoom ¿Cuánta plata necesito yo Para el siguiente negocio? Bueno, eso Hasta que no sepa Qué mercancía vamos a llevar No se puede decir Está bien ¿Me sientes, un par? Yo estaba pensando Si usted pone un dinero Y yo pongo otra parte Podemos crear un fondo Común Y sacamos la plata De la inversión Ve, es una buena idea Bueno, podemos empezar Poniendo de a cinco mil Cada uno Lo que usted diga, socio Ajá ¿Y quién administra Ese fondo común? Yo creo que la persona Más indicada es usted Muy bien, socio ¿Ya pensaste que le vas a llevar De regalo a la malla? No No había pensado en eso Es más Ni siquiera He pensado en la malla Durante este viaje ¿Para qué voy a perder El tiempo pensando en ella? No me digas Que te habías hecho ilusiones Con ese hombre Me había hecho la ilusión De que fuera distinto A los demás Pero que va Dios tiene un solo molde De tijera Para ser a los hombres Te habías hecho ilusiones Eso está clarito Te ilusionó con su mirada Con su misterio Con su amabilidad Ay, pero que tal el descarado, ah Con la nieta de Juana Y en la propia casa de Juana Ay, pues ya no mencionemos Más el asunto, sí Lo que va a pensar El general Ulises Y el doctor José y María El alcalde El padre Vicente La vieja Sara Teresa Está bien No hablemos más del asunto, pues Ay, como le habrá ido A Rafa Escalona Ya cuento de que sacas A colación a Rafael No cuento de nada Estaba pensando Como le habrá ido No, claro que no, compadre Nada de mujeres Nada de parrandas Nada de nada Se lo prometo Es más, si esta misma noche Puedo regresar a Valledupar Yo regreso O si no, mañana temprano Ajá, y si es nada de nada ¿Por qué tanto afán De quedarte aquí en La Paz? Bueno, porque tengo que solucionar Un asunto muy importante para mí ¿De verdad? Rafa, entre socios y amigos No tiene por qué haber secreto Vas a dejar de ser secreto Cuando regrese Valledupar Yo debería quedarme contigo No, de verdad que no es necesario Compadre, ya se lo dije Además yo sé que Esos pies tanques Se corren solos Para llegar a ver a Desideria Todo lo que llevan a casa Es para ella Si tú no me cuentas Tu secreto ¿Yo por qué tengo que contarte Los míos? Está bien No vas a hacer pendejadas Un trago de mar Una dormida en cualquier parte Y te pueden dejar sin un peso Está bien, compadre Aquí están los cinco mil Para el fondo común Y yo me sé cuida solo Lo mismo dijo un tipo Que trabajaba en una película Que vi en fundación Y el primer tiro de la película Fue para él Está bien Bueno Esta noche o mañana Temprano en el valle Se lo prometo Y usted no vaya a correr No, hombre Si mi carro no tiene alas Como te dije yo que quisiera Oye, Rafa ¿Por qué no piensas mejor En el regalo ese para la malla? Precisamente estaba pensando en eso A la viaje Soy yo, Rafael Escalona ¿Se acuerdan de mí? No sé nada de Rafael Escalona Ni quiero saber Eso le dijo una pata que yo tuve A un huevo diferente Que se encontró en el nido Y terminó criando Doce paticos Y una gallineta ¿Sabías que el corazón Tiene dos lados? Sí, sí Dos lados Y con solo verte Me doy cuenta De que cada lado Te está hablando distinto Que si sí Que si no Que si esto Que si aquello Que por qué Que por qué no Y tú no sabes A cuál lado de tu corazón Hacerle caso Es que muchas veces Las dos lados del corazón No hablan igual Como está pasando Con el tuyo La patica miraba A la gallineta Y un lado de su corazón Le decía Esta cosa no es mía Y el otro lado Se acordaba Del huevo Que había empollado Y de los días Que había pasado Calentándolo Corazón es una vaina Cuando los dos lados No hablan al tiempo Solo hay una manera Para que lo hagan Ya amarrándolos Con una puerta de ilusión Y metiéndolos juntos En un postal de esperanza Mío Solo mío De mi propiedad Tuyo Rafael Escalón Solo tuyo De tu propiedad Toda esta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué es más importante, Matilde Macarres, o un cartón de bachilleros, o un chevrolito nuevo. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola, porque anoche dijo en radio que abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va a escalonas, pero de recuerdo te deja un paseo que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón. Que dice todo lo que yo siento y que es pura pasión y sentimiento. Hay cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Hay cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro.